Es no solamente un punto en el que cerramos una crisis que efectivamente tuvo su visibilización más dura, más contundente ese pasado 18 de mayo del año 2021, pero creo que no es solamente cerrar ese capítulo. Lo más importante es que sentamos las bases de una relación mucho más sólida, mucho más fuerte con el reino de Marruecos. Y, lógicamente, también construyendo una relación sólida y sincera basada en el respeto mutuo y en la integridad territorial de ambos países, a mí me parece que es una extraordinaria noticia para España y también para Marruecos. Gracias.